¿Qué es el Miku no es original? No Es como Alpha Sniper pero sin el Alpha Mejor Sniper Pero el Miku no es tan original como Carlangans Ah ese es otro nivel, que quieren seguir con ese número ¿Ando te va a caer? Eh... Yo voy a caer en esas dos casas Ya cae Alguien caiga, cae Dale, yo voy a caer en esas Va Carl cae aquí conmigo Ay que tonto, adoro las ventas haciendo el arma Que bueno que lo acepte El primer... El primer punto El primer punto Ahora está lo que por ahí cayó gente Si tenés me avisas No me avisas ya cuando se estira a ojalá por favor Si Ahora te tienes alante Tienes escudo grande ¿Hm? Descudo grande No ¿Tenía ahí un mini Jarafer? Bueno, tenés dos No quería otros dos minis ya Vamos allá como acá Bueno, primero revisamos si hay gente por acá abajo Pero es que... Ahora podemos... Quedan Fergis ¿Hay gente? Voy a intentar disparar, está parado Uff, fucha, fucha, fucha caísimo A la de Atler Que delictia Tiene por lo menos veinte o treinta de vida nada más Ahí donde acaban de construir Lo vieron O están tirando el granal Ahí el mágico tiene veinte y veinte y veinte o treinta Está adentro Agarran materiales chavos porque no tengo mucho Sabes si estás sobre el equipo ahí que vendido Me están dando mucho Te siento que van a salir de contraer Hay más gente al fondo Se están juntando, muchachos Ya lo vieron Están ahí a la derecha Tranquilo, hombre Hay un arbusto ahí en el bus Vienen para acá Vienen para acá ¿Al arbusto o qué? Sí, sí Al árbol A la joder Métanse en la casa porque están disparando de arriba Se ha roto Vamos, vamos, vamos Que los tienen ahí los dos El calangas tiene ahí los dos El calangas, la tenés ahí los dos Ahí los cuatro Qué bueno, qué bueno Perfecto Vamos, vamos Vienen los otros Vienen los otros Vienen los otros Menos de poca No sé si hay alguien de atrás Miertos ¿Hay más? ¿No? No Si lo mataste una vez, pues no Si no se murió en eso, pero no se si hay otro botín No se escucha nada Calangas, venís Ah bueno ahí te dejé unos minis ¿Cuánto está ahí? ¿Tiene? ¿Tiene? Gerardos, Calangas guardando los escudos a Gerardo y él Nada aguanta, Gerardo se quiere todos los escudos Estoy pidiendo, ya se los estoy ordenando A ver qué es el 해서 ¿Para qué es el escopeta de atrás? ¿Qué haces? ¿Qué haces de largo en el cofre? Una escopeta de ataque Tengo un botiquín, ah bueno voy a llevar mejor el botiquín Hay un mini aquí por si alguien lo quiere, claro que ya va a ser ¿Quiere llevar botiquín? Yo, botiquín Y si encuentran granadas me dicen yo, yo ¿Dónde estaban los minis? ¿Dónde? Los minis ¿Dónde estaban? Ah, dale, dale Ahí volvi Granadas no han visto entonces Mel Ah, dale, dale Si les sobran ahí, salmados Vamos para el truco Ya, busquemos un helicóptero ¿A dónde? ¿Lo escuchaste? No, busquemos uno digo Un David Gerardo Yo ni sé ni cómo va esa onda No puedes ir para risas los más felices Si, vos si le estáis en David Gerardo Esa es que se podía Ah, si pero o sea Vos manejando no puedes disparar Eso que iba a ser como que fuera la lancha El chofer lleva una lancha Es contabilidad, ¿no? Jajaja 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 Para algunos Para defender a sus Sus acompañantes Jajaja 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 Que hijo de eso Ah no requiere así de sobrado el hijo de ese humano Bueno Una escarga así si Dejaron los lleva rifles Esos que son claimers no? Esos son minas Claimers Pero osea las tienen que pisar exactamente o solo con que se acerquen y explotan? Como solo con que se acerquen Ah Las voy a llegar por joder Se quita 70 Pero se pueden tirar y explotan? Camino o no? No creo que no, solo se ponen ahí A la verdad Jajaja Oh no se rompe que chajaja Oh che porque me dejan Porque Jajaja Ah esas cosas son para Jajaja Jajaja Si dejaron llegar a ese nivel pero no tanto Jajaja 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 El miro El miro El miro el de sombra El miro el de sombra Hay gente Pero no voy porque tengo mucho escudo y mocho Jajaja 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 ¿Qué? Gerardo no? Ah bueno Que Peso? Que Peso? Chavo El helicóptero Helicóptero Cuidado Ya la vi, ya la vi, ya la vi No te muevas Gerardo Les esperamos Ahí arriba Vamos a zona y looteamos material Se bajaron Se bajaron No me volvieron a subir No me volvieron Andaba looteando Lo van a bajar primero Vamos a ir a recoger loot Mira, empecé a ir para abajo otra vez Mira, te la vi yo también, me iba para arriba Esos más que se andaran buscando O andaran huyendo Como en la guerra Se bajaron, se bajaron Se bajaron, se fueron ahí Se subieron Dale, dispara, dispara, pero dispara ¿Se le puede hacer daño o no? A los que van ahí Si, más que bien Se bajaron, se bajaron, se bajaron ¿Qué se hicieron? ¿Aquí están? ¿Aquí están? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? ¿Dónde? No, pues Muerto, muerto Ah, se puede ver esa cosa, ¿no? No, no, no había ido Voy a revisarlo, tío Harold, tengo dos ¿Y el licopteron se destruyó o no? Sí, magia No sé ¿No? No sé No sé No sé No sé Vean como porque había ni más que así Ando fallando disparos No, ando fallando muchos disparos Creo que sí, se destruyó Harold, ¿tienes minis? Oh, llevas Ahí Yo a Harold le dejé unos ahí Aquí hay más, cabrón Pero si no quiere, pues... Hay un trope aquí abajo, cabrón ¿Qué? WTF man ¿A风 feru? Ese es herrano ¿Italia o qué? The engine Él viene aquí abajo ¿Qué? Ya está abajo Oh,juro por ahí Inclo se le daño near Antes ya te llevas el escudo de carlanga Yo el avión no vi por acá mucha ¿Cuál? El avión ese ¿Y ese helicóptero aquella no funciona entonces? Bien ¿Pero explota? Un poco ¿Cuándo daño quita si explota? Es el 35 Lo comprobamos con carlanga 2 Porque el maje no sé qué pasó Ese trompezó con un árbol creo Se le atravesó una montaña No me voy a explotar Es que la rectifica Ya no se quita la 35 Ya no Ah derecho que se pueden tirar va ¿Cómo se tira? Es que moris Lo mismo que apuntar y disparar igual Ah ya Sí, qué chilero No me acuerdo Con el Fernando creo que estaba jugando Cuando le tiré un mini No me acuerdo Yo pongo que todo va a ser Ok De ahí directamente Vamos al centro pide Porque ahí se hace el restaurante Bueno, si vamos del otro lado Vamos por el helicóptero No hay nada 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 Subamos entre todos Aquí, aquí, aquí Frente, frente, frente Yo creo que son de estos Vamos, que tiene pesado Tiene pesado Vamos, carro Veo mucha Veo Ya les dije, que hago si tiene pesado Viene, viene, viene Ya lo vienes Está tocado, está tocado No hay nada Otra No hay nada ¿Qué pasa? Esos Son 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 Que machi ¿Dónde estabas? Tu tarjeta no la vi Ya la agarraste, ¿no? No Ah, ya la vi Y la huasa también, ¿no? Sí, va ¿Y el de Gerardo? Ah Aunque también te hubieras acercado, no hubieras estado mal Ah, ya desde arriba Un chingo el de Gerardo Un chingo el de Gerardo Tiene gente Pero lo tean rápido No, no me dejen abrir temprano, puede agarrar un resquio Un chingo el de Gerardo Ese que dispara bala por bala es buenísimo ¿Cuál? Dispara bala por bala Un fusil dorado No se 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 ¿Material? ¿Material? Ah, material sí, necesito yo también Material Ehm... ¿Nos faltan dos o soy yo? Sí Sí, nos faltan Ya nos llegaron Ya nos llegaron Se cayeron Cuarenta y vino Cuarenta y vino Acabo de quitar uno Pero el escudo Siempre con cuidado Jaron Que no queremos Vamos a la seguridad Sí, maje, tranquilo hombre Sí Vale, acá arriba Está guixta Está guixta Trabajando, está guixta Se puen Treinta y tres le quite Vamos, vamos, enterrate No se lo vieja ¿Dónde está? Ahí viene otro muchach Ahí está Queremos la altura acá Estos se van a quedar abajo Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno Ahí hay uno Si, por ahí metido esta Reven, Reven, Reven Dale, dale Si, si, si Ah, tiene que morir Ok, como sea, hay uno Ahora esperan, no hay Ah, es atrás, atrás Oh, es Calangas Muerto uno, muerto uno Remetalo, Calangas, remetalo Buena Gerardo, tiene otro Buena Gerardo Gerardo, estoy muy bien Acá estoy ya, ponlo atrás Vamos ya, allá Por aquí, ven No... Bueno, bueno Se remato a Gerard, tío Ese Mike se aqui metido debajo Si sube uno Harald y se queda otro tío Aquí uno de esa aldera Arriba, arriba, arriba Pónde te botes aqui en Harald No tenes tantos materiales, solo 200 que tenemos ¿Me entiendes? ¿Lo estás re enojado? ¿Lo estás re enojado? Agueta, 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 agueta Buenísimo Buena, buena, buenísimo Grupo Que engazada la grave Vamos a encontrar una teiga, no va a subir